Ah Ya, pues hay uno que cae para que allí está nivel 100, eh. Cuidado. Está bug. Está bugadísimo, eh. Si encontráis humo, pilladlo, que normalmente suele ser. Sí, un drop. Que suele ser. ¿Un drop, peluco? Un drop, sí. Me pusían por atrás mía. Abatido, abatido, este que te puseaba. Ha sido otro. ¿Solo llevan armas de estas o qué, tío? ¿Pero estas armas? ¿Compramos armas ya? ¿Un momento? Hay gente, creo. Pero sí, por mí compramos armas, eh. Yo no tengo, eh. Yo no tengo suficiente. Llevo ahí, no me lo sniper. ¿Tengo gente por aquí? Sí. Hay más gente, eh. Tengo escopeta. ¿Estoy muerto? ¿Lo han matado? Está noqueado el que me ha matado a mí, eh. Hemos hecho doble cama. Me ha tirado la ballesta en la puta cara, tú. ¿Algún... algún chaleco? ¿Que viste que habéis pillado vosotros? Sí, sí. Toma, te di placa. Si viste alguno... No, no, yo creo un chaleco. Si viste un chaleco... Vale. ¿Compramos armas? ¿Compramos armas? Sí. Yo compraría, eh, ya. Vale, vale, vale. Vamos, vamos pa' afuera, va. Vamos a pillar OVs y mierda. Tivo OVs, eh. Ah, joder. Había más gente en Superstore, eh, chicos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a pillar. Tivo OVs, lo tiro de una, ¿vale? Tivo OVs. Mira. Eh... Gulag, ¿no? Sí. Sí, Gulag, eso. Está cayendo... Uff, qué susto. Está cayendo del tirón. Ha caído del tirón, eh. Arriba nuestra. Sí, del tirón, sí. Dos cajas. Así. Lore. Tivo OVs para Fantasma. Ah. Yo he pillado un vale, me la pillo. Rebatamiento, lo que queráis. Me pido Rebatamiento, lo que queráis. Me pido Rebatamiento, cerro. Lo he superado Trollina, yo. Para. ¿Tú también subes, Fe? ¿Ya estás? ¿Arriba? Yo estoy arriba, ya. Vale, tiro WAP. Está abajo ya. Bajaron. Tenemos uno fuera, eh. Aquí. El de fuera. Un team. Un team ahí, vaya. A la izquierda, Javi. ¿Qué me estás comentando? ¿Lo tienes, Javi? Está ahí. Tenemos un tiro abajo, eh, chicos. Un tiro abajo. Ha entrado team, ha entrado team. Es la amenaza, eh. ¿Tenéis más UAVs? Tiro yo uno, tiro yo uno. Tiro yo uno, tiro yo uno. Aquí delante mío. Oh, me lo has pierdado. Dios. Lila y uno. Me ha hecho el pavo, tío. Vigilad los tíos, eh. Vale. Me tira, me tira, me tira. No. Está muy... Está sin chapas. Te entra por la izquierda, eh. Te entra por la puerta, eh. Te entra por la puerta donde solemos entrar. Te entra uno. Te cura, te cura, te cura. Te cura. Está batido, eh. Está batido. Le está curando, le está curando, le está curando. ¿Muertos? Muertos, 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 muertos. Chicos, esta partida suele ser una partida de las que todo está buggeado. O sea, otras zonas están también subiditas, eh. ¿Está buggeado el qué? Yo creo que está buggeado todo el mapa. Que hay mucho dinero en todos lados. Porque estos ya venían con armas, creo. Y para verde. ¿Alguien tiene Trophy? Yo no. Ah, sí, sí, sí. Llevo, llevo, llevo. Muy bien, el coche y para verde. Después de Trophy, yo voy a pillarme un UAV. Si quieres deja dinero y pillo yo otro. Sí, toma. He pillado yo otro. Vale, nos vamos, eh. Venga. Vamos, Javi. Dale. Tiro yo uno, eh. Para Cheto. Vale, ¿tenemos gente en Burger? Pues nos quedamos aquí nosotros, eh. Ahí uno cruzando. Está abatido. ¿Ves? Es que este también tiene un bolsón de dinero. Este señor. Que me ha matado ahora mismo. ¿Por fuera? ¿Tenéis uno atrás, no, chico? Vale. Estuvo muerto. Vale, vámonos, vámonos. ¿En verde sigue habiendo gente? No lo sé. Vale. ¿Es una pregunta o una afirmación? Una afirmación. Verde ahí, Hunter. Vale, vámonos. Tenemos gente también aquí, en naranja. Tiro UAVs. Tiro UAVs. Tiro UAVs. Tiro UAVs. He mapeado un coche. Voy pa' verde, eh. Que hay tres ahí juntitos. Vale, si lleváis pasta. Yo me voy a... No nos ponen fantasmas, esos chicos. Están aquí el bomba. Están aquí el bomba. Está roto. Puedes matar tú, Cheto, ¿eh? Voy a subirles ¿Me disparan desde abajo? ¿Abajo, abajo, Fes? Lo veo Lo matas, ¿eh? ¿Ha batido? Vale ¿Le voy a entrar yo por la otra, Will? Hay uno abatido, chicos ¿No llevo origine yo? Hola Tú sí, ¿no? Buenos días ¿Tienes otro arriba? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la origine, eh? Sí, yo tranquilo Pero ya está Hijo de puta, ha dicho Hombre, la verdad que un poco, ¿eh? Usando esto ha sido un poco hijo de puta No me voy a mentir, tío ¿Pillamos el coche, no? ¿Otra vez? ¿Pido dinero, chicos? Hostia, tú que pidas rojadizo Dame esto Es que para pillar el coche ese te cagas Me he pillado el Torres Mira, auto el Trophy Se me deja pillarlo O sea, cuando se buguea, tío Para pillar el Trophy ya me jodería, ¿eh? Vale, gracias ¿Van caras? Vale, ¿vas a pillar el coche, Will? Sí, me voy a pillar este Porque el otro está... Ah, es que... Pabloskis Pabloskis Muchas más gracias por ese hosteazo Bienvenidos a todos Son los que venís de parte Pabloskis Bienvenidos al canal De los chetacos Porque el otro Trophy se va, entonces Que era tuyo Uy, qué suerte acabo de tener Vamos Me toca de pasajero ¿Azul, Javi? Sí Eh, dos team, eh Ahí ¿Dos teams? Vale, perfecto Hay uno aquí dentro Lo veo ¿Cómo no le da la cabeza a este, tío? Dale, puseo Necesito reconocimiento en mi posición UAV entrando en la zona Te voy con silencio Ah, derecha, Fes Derecha, 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 derecha Creo que estamos bien Dos batidos Detrás de la casa hay uno pirándose Me está dando uno aquí escondido Joder Fuera, 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 fuera Me ha pillado en Bragas total Ya habéis que me ha pillado en Bragas Que me ha dado una Que me ha vestido de torero Yo pensaba que el otro se iba a ir El otro Se haga las copitas a correr más rápido Tengo aquí y avisadme Joder Hay uno ahí ¿Todos muertos, no? Sí, todos ¿Tienes WAP, chicos? ¿Puedes tirarme un WAP? Sí, te tiro yo uno ¿Vale, pido yo otro? Vale, vamos, gente Me has dejado algo por aquí, eh Un castigo, ¿vale? Prefiero ir aquí ¿Bongar o naranja? En Bongar solamente marca uno Y en tren, creo No, me he perdido mucho tiempo ahí No, 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 no El super está abajo Si este asoma me bajo, eh A meterle Voy a atropellarle ¿El otro? Eran dos, ¿no? Sí, sí, mira, el otro creo que era un Gulag, ¿no? Sí, a Gulag Han reivido en la tienda Lo veo Ah, qué va, qué va Imposible Bueno, no es el Fargan Nos vemos Gracias por pasarte Vámonos, gente Sí, sí ¿Alguien tiene WAP? No No lo tengo Voy a ir por un bounty dentro Sí, ahí arriba campeando ¿Cómo lo ibas? Tiradle, tiradle Yo lo digo bien Tenía que pegar ese tiro Vale, vale Sí, sí Fuera, fuera No, si iba a girar No, si iba a ir a mojarlo A ver, con la moto Vale, tengo yo UAV, lo tiro Vale, tiradle, hoy también tengo uno, eh Por mi zona no hay nadie, chicos No vengáis por mi zona No, no marca nadie Vale, vamos Te recogemos y vamos a tirar Pero, por ahí uno El Flirty marca uno Me parece que estás solo Tenemos dos minutos, eh Para la recompensa también Vamos Tampoco hay nada mejor que hacer, la verdad Uwe nada, uwe nada Por el drop Si no tengo class Pero si hemos comprado dos antes, ¿no? Ya, no, pero yo he muerto Ah Mira, hay dinero, tú Vale, marca gente aquí Pero marca solo uno Azul o bounty 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 va a estar subido en el edificio Lo peor, lo malo Y el de azul probablemente sea el gola Yo me voy a bajar aquí, eh Les están disparando Están pegando, eh Están trazadoras Sí, yo también Tira el WAP si tenéis El estadio, ¿no? Tira el WAP Lo tiene WAP Lo tiene WAP Lo tiene WAP Yo lo tiré ya Aquí dos Y el de la tienda Ese parece que está solo, tío No va a estar solo ¿Es el morado? No va a estar solo Vale Sí, vamos, morado No, maíz El Bounty me dio en medio Pero... ¿Por qué? Es que aparecen y desaparecen El WAP está roto Sí, yo sé si era un gulag o algo Yo iría a Bombi, eh No mismo Hay una arriba Hay una arriba Blanco Tírate, tírate, crack Tírate, la verdad que Es la idea, tí, tirarte Se acaba de bajar un coche En gasolinera detrás nuestra Me pongo al volante Vamos con Cheto Si por ahí había gente ¿Dónde es Cheto? Vale Lo matas, ¿no? Dos muertos Estoy sin balas Queda el tercero ¿Te tiro? Bueno Faltaría solo uno Aquí En mí Crackeado Terremata Terremata Nooo El terremata Qué asco Qué asco Qué asco Te voy a volar Qué asco Vale, te pongo a revivir, eh, Javi Sin problemas ¿Vas a revivo? ¿Dónde hemos marcado antes? ahí está subido arriba y ha batido a uno con algo con un ataque aéreo puede rematar uno solo se están pegando es que no salta esto no entra le disparan de ahí en gulag roto abajo muerto 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 qué hace qué hace subir ahí va a estar cinco de subir ahí eh sí se suman son tuyos eh Javi lo tenéis aquí eh lo tenéis aquí yo voy a pillar mis cosas eh habrá que ir para atrás de cheto creo mira la zona no no puedo pillar mis cosas tienes una de atrás Javi fuera fuera vale eh hay que hacer algo con estos eh gente pillaos aéreos o algo así si tenemos ¿Tenían armas chavales estos de aquí? ni idea creo que no arriba el todo creo sí arriba el todo arriba el todo ahí está muy buena ha batido uno pues yo ahí sin armitas aquí hay armas eh aquí hay armas eh vale 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 me la pillo están ahí 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 ¿me han dejado? he pegado un par a ver subir no podemos ¿me estáis parando? ¿le tenéis ángulo? no he quedado uno ¿me tiro en ataque? eh hay que cerrarlo aquí gente hay que cerrarlo vale vale lo tenéis ahí asomado ha batido uno vale aquí ya estoy ahí es que no tengo ángulo yo tío lo he hecho para aquí lo tengo y me tiró un racimo le he hecho polvo para mí que voy a hacer gente vamos a cerrarles que salten ellos y ya está a mí me tienen pilladísimo eh ya se puede pillar arma ¿me curo? no tengo placas nada eh vale te puedo dar yo tengo siete placas te puedo dar Javi yo tengo ocho vale asomiramos todo si asoma le partimos la cara eh suelta suelta que las pillo vente Javi ah coño pensabas el verde tío toma toma no eran dos eh mínimo puerta he oído 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 puerta no ha tocado a nadie se ha pirado el tío pero para dónde se ha pirado ese pavo pues para más azul digamos y más derecha no entiendo o sea donde está el Javi Totti se habrá ido entonces uno cerca Javi creo eh si si eh los estás oyendo vale he visto uno marcalo please lo ves aquí traqueado vale tengo gente atrás me ha batido uno al rombo viene a la zona eh yo no tengo máscara yo me voy adelantando un poquito se ha suicidado yo tengo máscara sí pero hay que correr aquí detrás eh voy contigo Javi por aquí tenemos gente eh ten cuidado hay otro hay otro son dos vale fuera una si ya me había apreciado escuchar algo tengo que haber pillado cosas en la tienda tengo mucho dinero tío bueno wow está bien tenemos información uff para cruzar tenemos un coche aquí al lado yo y tengo trofe yo me voy a pillar caja de munición eh ahora si alguien que tenga máscara si quiere pillar el coche yo no tengo no no te da tiempo Fes te da tiempo te da tiempo de llegar eso lo tengo muy pillado 100% el coche si si te da tiempo te da tiempo sobradísimo eh vamos a cruzar con el coche marco gente marco gente aquí alguna tienda que podamos ir al borde zona aquí vamos a ir ahí aparte hay gente no hay gente eh hay gente eh hay gente en verde si ya 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 por eso por eso vamos tienda y gente no vamos al edificio no osea subimos tenemos ventajas si subimos al edificio hay gente en la tienda eh le pusiamos madre madre cuidado donde corona chicos aquí hay gente 4 cero caja de balas pues yo voy a pillar estoy subiendo al edificio rojo arriba un corona le da un equipo joder de donde dan? de amarillo creo si de ahi un sniper en la ventana eh truco a v wow me la dieron desde aqui no me muero no? si me tiro para abajo si si te muero ven 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 te pillo yo te pillo yo espera javi me pillo la red muerto 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 me han matado aqui eh de donde? de naranja quitan marcas chicos metiéndose de fuera eh de la ventana si voy a abrir a javi yo hombre la verdad que tenemos javi te puedes tirar a la otra vez y a voltearte a pillar a la otra vez eh vale en naranja tenemos gente vale veo a uno veo a otra ahi me curo blanco ahi lo marco ahi otro ha batido ha batido uno ha batido dos fuera bueno bueno si vamos a hacer un triple eh si vamos a hacer un triple ahi en naranja donde donde he marcado vale chicos puedo hacer un triple vale que tengo 23 en dos marcado eh en rombo rombo naranja va a estar legisimo es eso yo voy a pillar el self res suelto caja de bullying ah vale empieza a tomar por culo vale donde queremos ir a ver si puedo abatir otro y tirar el ataque rápido yo iría aquí no yo iría aquí yo iría aquí azul no azul podéis de pingar la corona esa la corona esa ha batido uno ahora si te la comes monstruo yo voy a azul eh si yo no también a azul tío te la comes la esta es una mucha gente delante de mi muchísima gente vijate el edificio de azul Sí, tenemos uno detrás, arriba. Ojo que nos pueden tipear, bastante fresco, ¿eh? Pida bomberos, pida bomberos. ¿Bomberos no hay nadie, no parece? No. Está disparado ya, al de arriba. Nos están disparando ya. Tienen gente fantasma, o sea, fantasma, desde los edificios de atrás. Desde verde han disparado. Dos. Hay que pisarse con la calma, ¿eh? Hay que pisarse con la calma. Me lo han dado un poquito fresco, a mí. Vale, ¿queréis pusear azul, gente? Sí. ¿Vamos a azul? Uy, usted qué jodido, va a pusear. Sí. Ahora que está un poco jodido. ¿Se cae en uno? ¿Aquí en esa ventana? Aturdido. Le he dado. Aturdido otra vez. Acá, ¿no? No sé, no sé. Soy yo, soy yo. No salgas, no salgas. Arriba, 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 escopeta, arriba. Que no me arremate, que no me arremate. Si es que no tengo escopeta. Se está reviviendo. Qué locura. Sí, era yo, era yo, creo. Más, más, tú. Eran dos cuartos. Están jugando entre ellos. Mira. Lo tiro uno. Tienen que saltar ahora los de atrás de Javi. Los dos, los dos edificios. Están jugando. Vamos. Vamos para ahí, sí. Están peleando entre ellos. ¿Han saltado alguno? Aturdido otro. Están dando desde arriba. He matado un blanco. Los de aquí enfrente han saltado ya. No, 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 no. Se ha caído de la esquinita, creo, eh. Aturdido otro. Aturdido otro. No se han muerto de la caída, ¿no? ¿Se lo pone? ¿Se lo ha matado? ¿Se lo ha matado? ¿Se lo ha matado dentro? Sí. Ahí está hacía el aéreo, el parquelón, tío. Tengo... Vamos a la tienda, tiramos un triple, si queréis. He tirado un contrato de este sin querer. Es que da muchísima gente para la zona que es, eh. Vamos a tirar triple otra vez, yo que sé. Sí, sí, por mi triple. Por mi triple. Eh, dejadme pasta para que me compre un aéreo, oye. Pillaos munición de... Una caja de munis, alguien puede. De tu caja de placas. Quiero un UAV. Me pido un aéreo. Yo no tengo para nada, eh. Soltadme pasta. Toma, toma, toma. Ya está, ya está. No tiréis más. ¿Delante es vuestra? ¿Delante es nuestra? ¿Solo uno era? Creo que sí. Vale. En la casa de antes, en la casa de antes. Sí, iba a estar de la casa de antes. Guardad un poco de dinero, por si hay que revir alguno en la tienda o algo. Me ha tirado abajo. Me ha tirado abajo, eh. Vale, pues yo con Javi. A ver, de abajo. Pegadme un res si podéis. No me llega a mí. ¿De dinero has tu Fs? Vale. Tengo uno en la tienda, tengo uno en la tienda yo. No, no, no. Por lo menos se ha pingueado. Tengo muchos kills, eh. Tengo gente aquí dentro, en verde. Tengo gente en verde. Vale, yo voy a vivir yo. Sí. Y ahora voy a curarme yo. Tengo uno por aquí, yo. Roto. Ha batido. Buena. Voy a lootearme. Rompos abatido, eh. Me han dado un hipazo. Me han dado un hipazo desde bomberos. Un aquí yo. Ha batido dos. Desde bomberos, Facebook. Me han dado un hipazo. Tengo otro. Es el edificio. Ya me ha tirado el de aquí yo. Ha batido tres, eh. Atención. UAV. Sin dos. Por lo menos de vuelta de aquí. Tengo uno. 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 Tengo uno en bomberos. Un poli, ¿no? Sí. En poli eso. Tengo uno a V y me pillo otro. Vale, vale. Aquí queda otro. ¿Me da tiempo? Sí. Sí, sí te da tiempo. Cuidado a tu derecha, Javi. No me lo creo, tío. Uno ha bajado aquí. Fesla, dame tu dinero, dame tu dinero. Toma. Nos quedan tres, eh. En dos partes. Solo y un duo, gente. Solo y un duo. Me queda un aereo. What? En la casa un tío. ¿Arriba el tío? Lo ha tirado él. Otra vez ahí. ¿Qué les pasa con esa casa, tío? Un tío en la casa con origine. Está solo. ¿En la parte de abajo? Eh... Sí. La segunda planta se ha metido ahora, creo. Va con origine. Cuidado. Bueno, os quedan dos. ¡Casa! ¡Nueva zona segura localizada! Esta casa está bien dentro todavía, eh. 24 pepardos, llevo. Nadie ha turdido allí. Vamos a meternos en zona. Estarán dentro de... Tío... Están aquí, abajo, seguro. ¿Abajo, dónde? Están abajo seguro, ¿eh? Bueno... No, pero ¿es ahí? ¿Ha batido uno? Bueno... Vale... GG... Buah, chaval... GG es tu... ¡Mama! ¡Yo siete, tío! ¡Qué partida acá, tico! Pero me parezco a la guerra de las pilas... A ver, tío, llevo dos fotos días aquí jugando, ¿eh? ¿Me venís con un rodaje, tío? ¡Me cago en Dios! 54... 75, ¿no? GG, GG, gente. GG. Me buena.